Oscar, se lo soltamos, la dejamos de capitana por un día, confía en mí si le esté muy bien, bueno déjame tomarme el trago, usted va a manejar el bote. Al canal, vamos a estar pendientes de las olas, porque ahí son fuertes, vamos a tratar de cogerlas derecho. Bueno, no solamente Oscar, te han enseñado bien en la casa, porque es toda una capitana. Toda una capitana. Lo básico, ¿verdad Oscar? No seas modesta, que ya vienes hace buen rato, eso no se le dice manejar. Pero es diferente una lancha de esquiar que un bote como este, se maneja diferente. De hecho las olas es más peligroso en la lancha que en este, porque este no lo voltea, una lancha si la puede voltear. Es un poquito más peligroso, las lanchas grandes son más fáciles de manejar. Claro, claro. ¿Pero ves que sabes? Sí. ¡Ah! Estoy confiado. No te confieses, no! Siga todavía derecho. Ah, derecho. Ahí vienen, hay tráfico hoy. Viste, no es que es sábado, hay buen clima, tráfico seguro. ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho? ¿Qué me gustaría hacer? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, aventura. Una aventura. Déjame pensar qué. Ahí viene uno grandote. Porque de ir a lugares, tengo lugares, pero de hacer algo de hacer, no sé. Vamos un poquito a la derecha. Te digo que soy muy tranquila. ¿Y qué lugares te gustaría? Mira, cuando, desde antes de que me casé de todo, siempre estuvo un lugar muy de moda, para ir de luna y miel que nunca fui, que es Bora Bora. Entonces, quiero conocer Bora Bora. Pero, donde más quiero ir, más no, no me van a poner por ir, es a Japón. Ay, estoy loca por conocer Japón. Estuve en el mundial trabajando de Corea y Japón, pero solo estuve en Corea, entonces no fui a Japón. Entonces, conozco varios japoneses, y se me hacen de los seres humanos más netos que hay, más educados, más finos, o sea. Entonces, quiero estar en su país, y aparte soy fan de la comida japonesa. Ahí tienes que ir de luna de miel. No podemos ir a grabar algo, Luz, a Japón. Vamos a Japón. Vamos a hacer esto en Japón, Luz. ¡La copa se rompió! Ay, espero que eso sea de buena suerte. Sí, de buena suerte. Si mal no recuerdo, aquí hay unos bajos. Sí. Porque he traído, bueno, Martín, mi esposo, nos ha traído con las niñas a los bajos ahí a que jueguen. Entonces, eso puede ser... Ahí está Fisher Island. Ah, sí, Fisher Island. Muy lindo. Un lugar súper exclusivo y precioso. Y que solo puedes entrar en ferry. ¿Hasta qué hora funciona el ferry? 24 horas. Ah, sí. Pero como ustedes le dicen, después de una peda, ¿cómo tú llegas a la casa? Como llegas al ferry, te avientas del ferry. No, no, no. Oscar, relevo a la capitana, que la vamos a llevar al sitio sorpresa que te dije. Ok. Venga para acá. Oh, me gusta. Adelante. ¡Venga! In the summer. In the summer, everybody's up for a good time. In the summer, living it up in the sunshine. In the summer, watching the clouds as they go by, I keep dreaming of those summer days. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío, adelante! ¡Se puede! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo vas? ¡Muchas gracias por tantos regalitos, por consentirme tanto de lo máximo! ¡Detallitos! ¡Que lo disfrutes! ¡Aparte, mira, así me quedo y soy medio cabezona! ¡Ay, se me pareció muchísimo a ti ese! Ya me vi en la playa con mi sombrerazo, pero ¿sabes dónde? En la República Dominicana. ¿Más te vale? ¡No has ido a República Dominicana! ¡No he ido, muero por ir, ya ni me digas! ¡Con tanto cariño que hay para ti! ¡Tanto que te quiero la gente en República Dominicana! Pero pronto voy a estar ahí, vas a ver, y contigo. Bueno, eso espero y te voy a llevar a todos los lados. ¡Por favor! ¿Cómo manejas las redes sociales? Porque te veo súper activa y aparte de todo, muy clara con la gente. Me fascina eso, posteas sin maquillaje, lo que te ha ganado un montón de comentarios positivos. Hay que saber. De todo, hay de todo, ¿no? Ay, bueno, siempre existirán algunos. Claro, sí, claro. Mira, quisiera tener más tiempo para estar más dedicada a las redes sociales, como nuestro amigo Yomari, que él está... ¡Le fascina! Le fascina y tiene el tiempo y qué padre, pero yo... O sea, hay días que estoy tan adentrada en mi rol de mamá, que tú sabes que es el más importante, que de repente digo, han pasado cinco días, oye, no he posteado nada, no, no, no. A ver, voy a ver día, me pongo a ver en la noche, ya que se unen las niñas, empiezo a ver Instagram, TikTok, no sé qué. Algo que se me ocurra para yo reproducir y hacerlo y estar más activa. Pero agradecida con el cariño de la gente, eso que ni qué. Bueno, el otro día... Espérate, primero, tú sabes, ¿verdad? Pura coincidencia. ¿Será? ¿Será? ¿Me suena, Lía? ¿Me suena? Bueno... Yomari, gracias. Aquí está la línea completa. Porque te voy a decir algo que no me había dado la línea completa. No. Solamente he probado el colágeno, he probado el detox. Pero aquí está. No he probado el shampoo, el acondicion... Yomari, ¿cómo te atreves a hacer? Pero no importa, gracias. Te perdono, Oye, Mari. Lo voy a probar todo. Para que lo disfrutes. Ay, estoy fan. Y de hecho, el olor es impresionante. Te voy a contestar algo. Él, cuando estaba haciendo pruebas para sacarlo, me dio unas pruebas. Y me dijo, pruébalo, dime si te gusta el olor y si te gusta la sensación del shampoo y de la acondicionada. Riquísimo. O sea, que fui parte de... Bueno, somos cómplices. Exacto. Tú posteaste un momento neurálgico. Que, bueno, y también me fascina porque no le temes a decir, me voy a hacer una cirugía. Ajá. Pero detrás de eso hubo un momento muy doloroso. Porque corriste riesgo y peligro. Sí, bueno, es una decisión que yo tenía tomada desde hace tiempo. Porque después de amamantar a cinco niñas, imagínate, era algo que tenía que hacer. Porque, es más, mi marido les explicaba a las niñas, pero es que mi mamá, ¿por qué está en el hospital? Y tal, bueno, es que las boobies antes las tenía aquí y ahora ya las tiene acá. Eso les decía Martín a las niñas. Y lo entendían. La gente le preguntaba, y tu mamá, es que antes las tenía acá y ahora ya las tiene acá. Pero bueno, o sea, es parte de ello. Yo les expliqué la realidad de lo que es, ¿no? O sea, después de tener a tanta niña y no nada más el tenerlas, después la amamantada y todo eso, todo te desgasta tu cuerpo, te desgasta tu persona, todas tus vitaminas, todo se va a dar. Entonces, por ejemplo, mi abdomen, después de cuatro embarazos, dos gemelares, estaba totalmente abierto. Entonces me decía el cirujano, por más que tú hagas 200 abdominales, nunca, porque tienes un hueco. Y barriga, grande. Sí, pues imagínate, dos gemelares de este tamaño. Entonces, digo ya, mi cuerpo, la verdad, estoy muy agradecida porque después de ir y venir, ir y venir, ir y venir, o sea, aguantamos. Ya estoy operada, ya no puedo tener más hijos. Entonces, por eso, yo ya lo he hablado con Martín, oye, cuando dejemos de tener hijos, sí me voy a querer operar porque pues mi cuerpo no es lo mismo. Y aún, con todo, digo, me hice la cosa más sencilla, tampoco es que makeover completo, o sea, lo más sencillo, lo básico, fue lo que hice yo. Y de todas formas, yo veo mis fotos de cuando estaba soltera y que no había sido mamá, pues es diferente entre la edad, entre los embarazos y todo, pues ya nada es igual. Está guapísimo. Pero uno hace lo que se puede. Pero sé que hubo un riesgo, no sé exactamente qué pasó. Sí, hubo un riesgo, mi luz, porque me dieron una medicina anticoagulante que yo cuando tuve el embarazo anterior tuve un problema de coagulación, entonces por eso me dieron, y cuando le platiqué al doctor como que le dio miedo y me dieron una medicina anticoagulante. Entonces, yo cuando ya me habían operado, estaba en mi casa en recuperación, acababa de salir del hospital y ese día en la mañana y ese día en la tarde se me reventó un coágulo. Yo creo, o sea, el doctor también cree que es por la medicina que estaba tomando que no debió de haberme la dado. Entonces, tuve que regresar al hospital, tuvieron que meterme de nuevo en el quirófano, no me entraba la anestesia porque pues yo había, acaba de comer un caldito de pollo con verduras para sentirme bien, entonces tenía alimento en mi panza y no me entraba la anestesia. Y yo estaba ahí y yo, doctor, no me vais a abrir nada hasta que esté bien dormida. No, no, ya quita, tranquila. Y seguíamos, 15 minutos. Y yo, aquí sigo, ¿eh? ¿Había riesgo de muerte? Digo, nunca me dijo eso el doctor, espero que no, pero una operación y el dormirte y la anestesia siempre es un riesgo. O sea, tanto, si a lo mejor con el coágulo y no voy al doctor, sí hubiera habido un riesgo. Claro que sí, porque me estaba desangrando, o sea, tenía los, hasta ahí se me olvidó el nombre porque los odié, los, esas bolsitas que te ponen para que salga... Drenaje. Drenaje. Los odié, los odié, me daban ansia los drenajes. Y estaba el drenaje lleno de sangre, a tope. Pues claro que tenía que atenderme y fue una operación de emergencia, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. ¿Te volverías a hacer algo? Nada, no, ya, no, gracias. Bueno, ustedes verán que no necesita nada porque esta mujer está perfecta. Ay, gracias. Tanto así como perfecta, no, pero... Perfecto, porque eres imagen y semejanza del creador. Ay, sí, sí, estoy feliz, agradecida con mi cuerpo, con Diosito, con la vida, entonces no me puedo quejar de nada. Bueno, te voy a dejar que abraza este regalito, que es algo dominicano porque es una piedra de nosotros, que me encanta. Ay, qué linda. Se llama Larimar. Me encanta. Y pero aparte el símbolo, ¿qué es? Es la moneda, una moneda. Ok. Con nuestra cruz. Ay, qué linda está. Y ese toque de esa piedra que es autóctona. Y te voy a dejar para que te prepare para las fotos. Ay, yo estoy súper emocionada y deseosa de ver ese shooting. Ay, yo también, qué emocionada. Oye, pero tampoco, no, Luz, porque también el público decía, ay, vamos a ver en bikinazo el señor. No digas nada. Ojo, te voy a hacer unas preguntas pícaras después de la sesión de fotos. ¿Me permites? Luz, ¿qué crees? Siempre no quiero ser autóctono, voy a mi casa con mi niña. Bye. No, no. Tengo miedo con tu acabo. Te dejo para que te cambies. Gracias, gracias. Y gracias nuevamente por todo. No, Máximo. Gracias. Hubo una sola vez que fue hace muchos años, estaba soltera, que una persona me faltó al respeto y se me acercó y me plantó un beso en la boca y me agarró por allá. Gracias.